Este lunes, ejidatarios del municipio de La Mabonita recibieron apoyo como parte del Programa de Contingencia Climatológica y Fomento de Agricultura 2020, en donde se invirtieron 773 mil pesos, mil pesos para cada una de las hectáreas afectadas. Hacerle de conocer el presidente municipal, Raimundo Rivera. Ante los acontecimientos de los últimos seis meses, donde todos sabemos la difícil situación de nuestro municipio, por esta pandemia que es el COVID-19, sumémoslo a la sequía, los incendios, los vientos, lluvias tan fuertes que han ocasionado daños a los productores. Más que nada ustedes lo saben. A través de la gestión ante el gobierno del estado, con el maestro Alejandro Muray y Nojosa, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Agropecuaria, Pesca y Agricultura, que representa el ingeniero Gabriel Cuevas Navarro, gestionamos este apoyo por contingencia climatológica y fomento de agricultura para el 2020, con 773 hectáreas beneficiadas. Asimismo, destacó que seguirán gestionando no solo para el sector agropecuario, sino para todos los sectores que han resultado afectados en esta contingencia. El ejidatario de Rema Bonita, Marcelino Carvajal, agradece los apoyos, ya que señaló que es difícil que en estos tiempos aterrice el recurso. Los recursos para que lleguen es muy difícil y ellos están haciendo una gran labor en que... perdón... en que los recursos lleguen lo más pronto posible hacia toda la gente la más lastimada, ¿verdad? y estoy seguro que siendo todos los primeros recursos que lleguen, pues van a venir más y esperamos que con eso sigamos adelante, no nada más el sector agropecuario, que es uno de los sectores que podrá estar parado todos los demás sectores, pero el agropecuario, que es el alimento y la comida de todo el ser humano, no puede estar parado. Y le damos una vez más las gracias por toda esa ayuda que nos están dando. Gracias. Los productores beneficiados son de los ejidos El Obispo, Agua Azul, El Mirador, Santa Sofía, Santa Rita, Desparramadero, Monterrosa, San Benito, Loma Bonita y Mixan. La entrega de apoyos se dio con todas las medidas de sanidad para evitar contagios entre los productores, así como entre las autoridades. Con información de Ángel Ordaz, reportó Dora Timoteo. Gracias. Gracias. Gracias.